Como parte de la educación de San Marcos, se ha hecho una serie de organizaciones de ferias del agua y hoy se realizó en el Complejo Social, en donde participaron estudiantes del nivel preprimario, básico y diversificado. Esperamos contar con la participación de nueve centros educativos, ocho centros educativos de nivel primario y uno de nivel diversificado, que es el Magisterio del Igmo, de sexto, principalmente para darles a conocer las metodologías didácticas que utilizamos nosotros para el tema de sensibilización en educación ambiental, principalmente en la conservación y protección de zonas de recarga hídrica y el manejo del agua. Uno de los objetivos es enseñarle a los estudiantes los ciclos del agua y el proceso de distribución de manera didáctica, enseñándoles a través de juegos recreativos como la ruleta, lotería, entre otros. Con esta actividad se culminan las ferias del agua en los municipios que conforman La Mancuerna. Tenemos varios módulos y varios juegos, por decirle a algunos, la Lotería de Recidios Sólidos, es una lotería que cuenta con cartones de dos estampitas y se van diciendo consignas relacionadas al manejo adecuado que deben tener los residuos sólidos o como lo conocemos comúnmente, como basura. También tenemos la Lotería del Agua que va diciendo consejos y especificaciones para el manejo del agua. Tenemos también el tema de un juego de la ruleta de higiene y salud, donde los niños van aprendiendo cuáles son las verdaderas y buenas prácticas de higiene y salud que deben adoptarse. Entonces, cada uno de los juegos han sido validados y están siendo mejorados con cada feria del agua que nosotros hemos ido desarrollando. 4 News, la noticia que quieres ver.